Buenas noches, acá le quiero agradecer a Ramón por sacarse al gimnasio y por todo el apoyo que nos está dando. Y bueno, le doy la palabra. Me digo, qué bueno para la trompada esto. Bueno, muchas gracias por recibirme, por recibirme. La verdad es que bueno, hemos entablado una relación de trabajo con los amigos acá de gimnasio. Ya creo que hicimos dos eventos en el año, o dos eventos en dos años, no me acuerdo bien. Y bueno, muy satisfactorios porque la verdad que hay gente con mucha concurrencia, con mucha espectáctica y también con muy buena representación de acá de los niños y de los jóvenes, de los participantes. Nada, decir que nuestra visión de la ciudad es que tengamos deporte, que tengamos cultura, que tengamos educación. Esto es parte de un deporte, es parte de la vida sana, es parte de la inclusión de los jóvenes y la participación de los jóvenes. Veo muchas niñas, así que la verdad que es muy bueno. Y eso, trabajar en todos los deportes, en todo lo que es infraestructura de deporte. Creo que están planificando viajes para el 17 a Villa. Ahí vamos a estar participando y colaborando. Y también creo que están pidiendo un terreno, así que bueno, vamos a hacer un esfuerzo para dar un terreno para que puedan tener su propia academia. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias por recibirlo. Y los adultos mayores. Y los adultos mayores también te venían. Esta es la idea del bastón. Un evento de MMA para septiembre. Necesitamos que nos apoye. Y si, ya está siempre, se cuentan con nosotros. ¿Qué es MMA? Como el otro día no. Es más. Es arte, es marcial de fiesta. Primero, bueno, agradecerle que estén acá con nosotros. Bueno, bueno, vamos. Bueno, el MMA lo que se ve es el octógono, como lo vieron la última vez. Nada más que ahí ya se puede pelear en el suelo. Usan rodillas, codos, las distintas artes marciales que pueda aprender cualquier persona. Y se mezclan en un solo lugar. Claro. Nosotros tenemos la suerte de que quieren venir a pelearse a todos a Cutralcó. La gente quedó sorprendida. De Buenos Aires, ¿cómo se llena acá en Cutralcó? Bien. Es el primer evento que hay tanta gente de esta característica. En ninguna zona ni en la Unión Río Negro se está llenando como acá. Bien. Así que agradecerles mucho. Y tenemos el acompañamiento de una peleadora argentina que va a entrar a la UFC. Que es Gisela Luna. Bien, ¿va a venir? ¿Quiere venir a pelear a Cutralcó? Antes de firmar con un UFC y una chica que es de Chile también. Así que estamos organizando para traer peleas profesionales, estelares. Gracias.